Hola. Para agregar la opción de eliminar archivos temporales al menú contextual de Windows 11, tendremos que ir a esta página. Dejo el enlace en la descripción del video. No hace falta instalar. Es un software portable. Casi abajo del todo está la opción para descargar. Localizamos el archivo de acabamos de descargar. Clic derecho de ratón y utilizamos la función de extraer. Seleccionamos la carpeta donde nos interese guardarlo. Marcamos la casilla para ver directamente lo que necesitamos. Bueno, pues aquí tenemos dos ejecutables. Uno de 32 bits y otro para el sistema operativo de 64. Para saber cuál tenemos buscamos panel de control. Sistema y seguridad. Clic en Sistema de nuevo. Aquí lo tenemos. En mi caso mi sistema está basado en 64 bits. Borro el que no me sirve. Y también ese archivo, que solo es de información. Ejecutamos ya el archivo que queda para iniciar. Ahora marcamos la casilla correspondiente. Y cualquier otra que te interese. Y confirmamos haciendo clic en el icono del ratón con el símbolo más. Y ya podemos ir a cualquier parte del escritorio que encontraremos en el menú contextual del botón derecho del ratón la opción de eliminar archivos temporales. En la parte inferior izquierda podemos ver cuántos archivos temporales ha eliminado. Muchas gracias por la visita. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.